Volví a comprender que todavía te quiero olvidando que siempre has estado a mi lado ¿Cómo fui tan loco al no ver tanto cariño? Perdido en ilusiones por fundirlo mi destino ¿Cómo pudo ser? Quiero comprender Quiero comprender Estoy pensando en ti Recordando aquel momento que me entregaste tu alma a tu vida sin engaño Estoy dándote gracias por no haberme olvidado En mi alma ahorita crece el amor que te he negado ¿Cómo pudo ser? Quiero comprender 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 Quiero comprender